¿Qué tal conocedores del cine? Bienvenidos a un nuevo episodio de las películas que vi en el mes, edición de mayo. Empecé el mes preparando el video de cineastas para principiantes sobre François Truffaut, viendo algunas películas del director que aún no había visto. Empecé con El niño salvaje. Es sorprendente cuando una película logra enganchar al espectador y proponer ideas cautivadoras a través de una premisa y una ejecución simple. Esto ocurre con El niño salvaje, donde Truffaut dirige y actúa en una película que nos habla sobre la importancia de la educación en la niñez. La película tiene este ritmo clínico y metódico, principalmente porque estaba basada en los textos de un doctor francés que se encargó de la educación de un niño encontrado en un bosque francés en el siglo XIX. Es este acercamiento metódico el que hace que la película funcione. Es bastante entretenido y gratificante ver el proceso de aprendizaje del niño salvaje. Luego vi una de las obras claves del cine japonés, Historias de Tokio, dirigida por Yasuhiro Ozu, cuyo estable, paciente y lento estilo es su sello cinematográfico por excelencia. En esta película Ozu nos habla sobre la vejez, sobre la importancia de nuestros padres, sobre la responsabilidad que los hijos tienen sobre ellos. Esta película destaca por su íntima puesta en escena, que nos permite conocer a cada miembro de esta familia y a través de los cuales el mensaje de la película es entregado. Definitivamente esta es una película obligada para cualquier fanático del cine nipón. Luego retomé la filmografía de Truffaut con este bello trabajo del director francés, que consiste en un conjunto de viñetas que giran alrededor de la infancia y la juventud. Va muy de la mano con la película del director ya mencionada, con el niño salvaje, aunque la separen 20 años de diferencia. Truffaut definitivamente posee un talento magistral para narrarnos una historia. Con poco dice mucho, con lo sencillo abarca lo complejo. Esta es una adorable película que nos permite transportarnos de vuelta a nuestras propias infancias y a los momentos tristes, felices, vergonzosos y divertidos que la marcaron. Luego vi Besos robados, la secuela de los 400 golpes donde nuevamente retomamos al personaje de Antoine Duanel. A pesar de compartir el mismo protagonista, Besos robados y los 400 golpes se sienten como dos películas diferentes. Aquí el aspecto autobiográfico de los 400 golpes queda dejado de lado casi completamente para hacer paso a elementos más ficcionados, pero que de igual manera nos permite reconocer las preocupaciones del cine de Truffaut, como las relaciones amorosas y la inestabilidad de la vida. Y finalmente terminé esta pequeña maratón de Truffaut con El último metro, que fue la película que más me gustó. Es una obra de la etapa tardía del director, nuevamente su destreza como narrador sale a relucir, y Catherine Deneuve se roba cada segundo de pantalla en este drama con tonos de thriller liderado por un excelente elenco actoral. Después vi Los caballeros las prefieren Rubias, un clásico de Hollywood de los años 50 protagonizado por Marilyn Monroe en uno de sus papeles más icónicos, donde logró desprenderse de su imagen de mujer bonita y referente sexual para demostrar sus capacidades actorales, cómicas y musicales. Es un disfrute total esta película, su humor es de primera, además posee unos cuantos números musicales muy bien coreografiados que aportan bastante a la riqueza del filme y le ayudan a conformar su personalidad. Luego vi Los Mitchells contra las máquinas. La verdad estoy un poco molesto con esta película, es una obra que de un día para otro empezó a tener un fuerte reconocimiento en los medios y las aplicaciones especializadas como Leatherbox la ponían al nivel de Into the Spider-Verse que es una obra maestra, pero la realidad es que la película está lejísimos de llegar a esa comparación. Los Mitchells contra las máquinas es una película muy regular, exceptuando un par de chistes y momentos, no hay realmente nada especial sobre la película, usa el lenguaje de los memes y el internet para incorporarlo en la película, pero eso ya lo hacía Cartoon Network desde hace años. La película cae en los lugares y en los sentimientos usuales de las películas animadas dirigidas para toda la familia. Realmente lo más destacable de la película es el trabajo de voz de Olivia Colman en la versión original como la villana de la historia. Luego vi un fascinante documental del que ya tenía conocimiento desde hace varios años y que finalmente vi. La película nos presenta a Robert Crumb, un caricaturista que tuvo un gran reconocimiento en Estados Unidos en el circuito independiente del cómic y la historieta en los años 70 y 80, gracias a sus irreverentes, agresivos, provocadores y grotescos dibujos y personajes. El documental nos permite explorar la psique del artista, su forma de ver el mundo. A pesar de lo que uno espera encontrarse debido al transgresor humor que destaca al artista, nos sorprende encontrar a una persona común y corriente, con su esposa y sus hijos, que se preocupa por cosas cotidianas del diario vivir. También encontramos un fascinante análisis y crítica a su obra en la película. Este es un documental que cualquier amante del arte y la historieta independiente debe ver. Luego vi Viaje a Italia. Me sorprendió no aburrirme en absoluto con esta pieza, pues esperaba encontrarme con una película de ritmo lento con personajes pasivos que poseían conflictos internos. Y aunque eso es precisamente lo que entrega la película, la dirección de Roberto Rossellini y las actuaciones de Ingrid Bergman y George Sanders permiten hacer de la película un relato fascinante que destaca por una cuidada poesía cinematográfica donde cada pieza juega en favor de proyectar el mensaje que busca poner al frente el director. Esta película demuestra por qué Rossellini es considerado uno de los más grandes maestros del cine y también uno de los menos mencionados. Sus películas ponen en escena conflictos sencillos que se pueden resumir en pocas palabras, pero el trasfondo de estos, la sutileza en que son entregados, es lo que hace destacar a la película. Zeta es un thriller político del director Costa Gabras en el que destaca el uso del montaje como herramienta para rearmar un suceso en particular. La película nos presenta una visión realista, pero pesimista, de la lucha por una libertad de expresión. Nos inmersa en un contexto político complejo, agresivo, lleno de desconfianza y trabas burocráticas. Como mencioné, el montaje de la película juega un papel fundamental para comprender la manipulación mediática y estatal que se vive en tiempos de crisis política. Además que el frenético ritmo de la película juega a su favor para crear una atmósfera de tensión. Esta película posee un estatus de culto, precisamente por lo que es tan poderosa, a pesar de que no es tan conocida. Luego hice una corta maratón de Charlie Sharplin, empezando por El Niño. Aquí, el elemento que soporta la película es la relación entre el mítico personaje del vagabundo y su hijo adoptivo, cuyo cariño y solidez traspasa la pantalla. Además, podemos empezar a ver cualidades autorales que Chaplin seguiría plasmando a lo largo de su carrera, como la creación de unos divertidos gags visuales, pero sobre todo por la fuerte inclinación a la crítica social, a la denuncia de la pobreza y a la diferencia de clases. Su relativamente corta duración de 50 minutos también juega a su favor, ya que el ritmo de la obra no permita que uno se aburra en ningún momento y nos cuenta justamente lo necesario. En esta película podemos encontrar a un Chaplin, tanto director como actor, luciendo su mayor destreza. Me parece que es aquí, y en tiempos modernos, donde Chaplin usa su cuerpo con una maestría sin igual. A través de su cuerpo y sus acciones logra hacernos reír, asombrarnos, divertirnos. Hay una maestría también para manejar el espacio, el set donde transcurre la acción, y de esa forma lograr unos chistes visuales magníficos. Además, el guion de la película, aunque totalmente clásico y tradicional, está muy bien estructurado. Ahora que la he visto, la considero mi tercera película favorita del director. También quisiera mencionar que la copia que vi incluye una banda sonora compuesta por el mismo Chaplin para un reestreno de la obra en 1942 y también le sienta excelentemente a la película. Esta pieza musical acompañante cae como anillo al dedo y permite fortalecer el estatus de clásico atemporal y eterno de la película. Luego vi luces de la ciudad. En esta película Chaplin se consagra como el maestro del lenguaje audiovisual, aunque personalmente no encontré la película tan atrapante como las dos entradas anteriores. Pues se me hizo algo tediosa y que sufre de un lento ritmo, repetitivas e inconexas situaciones también. Sin embargo, tiene una fascinante e hilarante secuencia de boxeo y logra lo imposible al hacernos entender a través únicamente de imágenes que una mujer ciega confunde al vagabundo de Chaplin con un millonario. Finalicé la maratón con El gran dictador, la cual se convirtió en mi película favorita de Chaplin. Es la única película del director, aparte de tiempos modernos, donde realmente reía carcajadas en varios momentos, pues su comedia es extremadamente inteligente aquí. Además, el guión y las ideas que propone son sumamente complejas, empezando por hacer un doble rol protagónico, como un judío que a la vez representa a su icónico personaje del vagabundo y como el dictador antagonista que representa a Hitler. No quiero ahondar mucho en la película, ya que prepararé un video ensayo sobre esta, pero debo mencionar que en El gran dictador encontramos una exquisita mezcla entre comedia, drama, crítica y sátira que hacen de la película una obra maestra. Luego vi la ópera prima de Zack Snyder. Se siente en la película a un director fresco que aprovecha el tiempo que tiene para contarnos lo necesario y al mismo tiempo engancharnos. La película no da nuevos aportes al género del zombie, ya que un par de años antes de su estreno, en el 2002, ya Danny Boyle nos había entregado el siguiente paso en la evolución de este monstruo fílmico, los zombies veloces, que aquí vuelven a aparecer. Sin embargo, la película es concisa, bastante aterrizada. Se enfocan sus personajes, cuyos intérpretes poseen un rango actoral bastante débil, pero no se le puede pedir mucho a una película de relativo bajo presupuesto con un director novato. Y a pesar de las regulares actuaciones, los personajes están escritos lo suficientemente bien como para entender sus personalidades, objetivos y toma de decisiones. Sin embargo, la película se siente como dos piezas totalmente diferentes. Por un lado, su primera mitad es bastante coherente y cohesiva, no da más de lo que no puede. Pero al llegar a la segunda mitad, nos adentramos en un semi-blockbuster de acción y gore que deja atrás el desarrollo de sus personajes por el factor de shock. A pesar de todo esto, la película es recomendable para cualquier fan del subgénero de zombies o de su director. Luego vi Army of the Dead. Es un experimento interesante ver la primera película y luego la más reciente de un director. En este caso, se nota que ahora Snyder se decanta más por tomarse su tiempo para contar una historia. Se toma ciertas libertades creativas, pero no por una razón de peso, sino porque a esta altura de su carrera sabe que puede hacerlo, sabe que puede hacer lo que se le venga en gana. La película propone unos conceptos interesantes para el cine de zombies, aunque deja varios olvidados y otros los usa solo un poco. El guión posee muchas contradicciones y falencias que logran ser maquilladas por las excelentemente dirigidas escenas de acción. Pero una vez uno rememora la película, es imposible evitar notar esos agujeros de guión. El único punto donde Army of the Dead supera a Dawn of the Dead es en el reparto actoral, pues a estas alturas Snyder ya puede contar con unos actores de primera calidad que dan lo mejor de sí a partir de un guión clichesudo. A pesar de su extremadamente larga duración, la película es entretenida, como ya mencionamos, es creativa y pone nuevos conceptos sobre la mesa. Sin embargo, en manos de mejores escritores hubieran sido más aprovechados. Luego vi el clásico De Aquí a la Eternidad, cuyo factor más llamativo es su excelente elenco actoral, apoyados en un guión que les entrega unos personajes sumamente profundos y tridimensionales, con conflictos reales e identificables. Se puede resumir la película en un drama humano muy, muy bueno. Audrey Hepburn se roba la pantalla en su primer papel protagónico en esta clásica comedia romántica. Y aunque la mayoría de la película no sale de los estándares de ese género cinematográfico, el carisma de Hepburn y la química entre el dúo protagonista logra hacer destacar a la película. Pero lo mejor logrado de la película es sobre todo su final. Uno de los finales más honestos, poderosos y sencillos que he visto no solo en una comedia romántica, sino en cualquier película en general. Finalmente vi una fascinante película de escape de prisión, que como las mejores de este subgénero, recae en el ingenio de sus personajes, en un pausado y mitódico ritmo, y en una puesta en escena y unos recursos cinematográficos mínimos para contar su historia. Sus personajes están construidos de manera tal que empatizamos con ellos y deseamos el éxito en su huida. Somos testigos de su esfuerzo por lograr esa anhelada libertad. Por lo que al llegar al desenlace de la película no podemos sino evitar sentir lo mismo que ellos sienten. Así que esas fueron las películas que vi en el mes de mayo. Indíquenme en los comentarios qué películas vieron ustedes y qué películas me recomendarían para ver en el próximo mes. Nos vemos en la próxima ocasión.